La guatemalteca Juana Tobar Ortega no encuentra consuelo desde que el Servicio de Inmigración y Aduanas le colocara un grillete y le ordenara salir del país a más tardar el 31 de mayo. Pese a que ella ha vivido más de dos décadas en el país y tiene dos hijos y un esposo que son ciudadanos estadounidenses. Tengo mi récord limpio, pero no sé por qué pasa todo esto. La pesadilla de esta madre de cuatro hijos y abuela de dos nietas comenzó a raíz de un reingreso ilegal al país en 1999, cuando ella tuvo que viajar a Guatemala de emergencia porque una de sus dos hijas que había dejado en su país se enfermó. Nunca me imaginé que iba a tener tantos problemas. Yo solo compré el boleto y me fui. Cuando venía de regreso me agarraron en El Paso, Texas. Pese a que le tomaron las huellas y la expulsaron a México, Tobar logró volver a Ashboro, Carolina del Norte, donde vive con su familia desde el año 1993. Sin embargo, en el 2011 Ash volvió a cruzarse en su camino. Llegó migración a mi trabajo y me arrestaron. Gracias a las gestiones de su abogado, Tobar volvió a ser liberada y regresó a Carolina del Norte, donde desde 2012 ha cumplido con presentarse cada año en las oficinas de ICE en Charlotte para renovar su permiso de trabajo, hasta que el último 20 de abril le dijeron que tiene que irse del país. Dice que el 31 es su último día que yo puedo estar aquí. La noticia ha devastado a su familia, que no entiende por qué las autoridades quieren deportar a una madre sin récord criminal. Estuvimos siete años sin ella en Guatemala y no es justo que ahora otra vez nos quieran separar. Yo la necesito conmigo, mis hermanos la necesitan. No es justo lo que están haciendo. Tobar tiene que presentarse este viernes 19 de mayo a las 9 de la mañana en las oficinas de ICE en Charlotte y mostrar su boleto de avión de regreso a Guatemala, por lo que activistas y organizaciones locales le están pidiendo al público que la acompañe para presionar a las autoridades y demostrar que ella tiene el respaldo de su comunidad. Desde Ashboro, Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.